Buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en la clase de español de tercero A. Esta clase va a ser muy breve. Es del martes 9 de junio. Vamos a estar viendo ya no ahorita cuestiones ortográficas ni cuestiones elementales del español. Vamos a ver un poco sobre la lingüística. Algo que muchas veces en las escuelas se nos pasa a enseñar o se nos pasa a aprender es que para el efecto del entender el español y del entender la gramática es elemental que nosotros entendamos y comprendamos primero lo que llamamos o denominamos como lingüística o filosofía lingüística. Esto es elemental porque nos ayuda a poder tener mayor claridad sobre lo que nosotros queremos estudiar, cómo lo debemos estudiar, cuáles son las técnicas que debemos de usar y por ende la forma en que debemos de comunicarnos. El tema entonces es, para que lo anoten, diversidad lingüística. ¿De acuerdo? Es el tema diversidad lingüística. Primeramente entender la palabra diversidad. Cuando hablamos de diversidad es un sinónimo de pluralidad. ¿Qué quiere decir esto de diversidad o de pluralidad? Quiere decir variedad. ¿De acuerdo? Y cuando entendemos la palabra variedad entendemos nosotros que dentro de esa diversidad lingüística, pues la variedad de las palabras precisamente radica en que hay diferentes tipos de lenguas, de idiomas, de etimologías, ¿no? De etnias que tienen sus propias formas de comunicarse, imágenes, etcétera. Entonces, si estamos hablando de diversidad lingüística, nos estamos refiriendo a que hay muchas lenguas que se hablan y diferentes tipos de lenguas y formas. Hace en un sentido más estricto de la palabra referencia a una medida que va a representar la cantidad de lenguas existentes en un país o en un área geográfica. Por ejemplo, el español tiene muchas variaciones. El castellano, pues no. No es lo mismo el idioma latino que hablamos en la mayoría, la mayor parte del continente con sus derivaciones. Por ejemplo, del español que hablamos aquí en México al español que se habla en Guatemala, en Ecuador, en Perú o al portugués, ¿no? Que tiene sus líneas muy acertadas junto con el español o la lengua latina. Ahora, entonces nos vamos a referir a una cantidad de lenguas que existen y que se hablan en un país, pero también en un área geográfica. Por ejemplo, los famosos dialectos. En el estado de Guerrero podemos estar hablando nosotros español, pero además hay dialectos, amusgo, mixteco, ¿no? Entonces hay variedad de dialectos. Entonces, dentro del país, la lengua oficial y las lenguas que se hablan en diferentes áreas geográficas de ese país. Tenemos que entender que actualmente existe una gran variedad de lenguas, de diversidad de la lengua, según cada región. A eso también nosotros le vamos a llamar regionalismos, ¿no? Por ejemplo, que en los estados del norte se le diga al niño huerco, en algunos estados del sur, chamaco, huache, ¿no? Vamos a denominarles esos regionalismos. Pero que no son variantes del español, son palabras en español, pero que se ocupan en cierta área geográfica. Ahora, tomar en cuenta lo siguiente, que en general las áreas que desde la antigüedad han formado una unidad política, ¿por qué han formado una unidad política? Les explico a qué se refiere esto de unidad política. Hace muchos años se creía que la religión y el idioma del rey tenía que ser la religión y el idioma del pueblo. Si el rey, por ejemplo, no sé, ese pueblo era conquistado y hablaban algún dialecto o alguna otra lengua, pero el rey era francés, pues tenían que aprender a hablar francés. Si ellos creían en muchos dioses, pero su rey creía, no sé, en el dios Zeus, todos tenían que creer nada más en el dios Zeus. Entonces, la religión y la lengua del rey debe ser la religión y la lengua del pueblo. Era lo que se creía antes, ¿no? Porque se quería formar una unidad política respecto al pueblo. Hoy día, claro, ya no es así. En las cuales, dicen, la cuestión de unidades políticas han existido migraciones, comercios, influencias culturales, etcétera, ¿no? Y son menos diversas desde el punto de vista lingüístico, los regionalismos. También vamos a entender que en algunas de las zonas con mayor diversidad lingüística, que son regiones muy aisladas del planeta, históricamente han estado pobladas por grupos humanos de pequeño tamaño que no se imponían unos sobre otros. Es decir, ¿a qué se refiere? Que hay lugares geográficos remotos de la Tierra en el cual se hablan diferentes lenguas o conviven diferentes grupos y hablan diferentes lenguas. Y bueno, ¿qué es lo que efectúa esto? Precisamente el hecho de que al hablarse diferentes lenguas, al ser grupos pequeños, ha habido un respeto. Ellos hablan su lengua, yo hablo mi lengua. O sea, nadie trata de imponer su lengua sobre las otras. ¿Esto en qué nos ha ayudado? Nos ha ayudado a que la lengua puede ir sobreviviendo. Y si la lengua puede ir sobreviviendo, aunque sean grupos pequeños, la lengua se puede ir conociendo con mayor claridad después. Ojo, la más diversa del mundo, o sea, diversa de lenguas, es Nueva Guinea. Y los menos diversos desde hace siglos, o sea, que casi no tienen diferentes lenguas, es Europa. En América, nuestro continente, la extinción de lenguas indígenas ha disminuido mucho la diversidad. O sea, se han ido, por ejemplo, en historia, yo les decía a los muchachos que la cultura madre de nuestro, de Mesoamérica fue, por ejemplo, la cultura olmeca. Pero para cuando llegaron los españoles, ya no había olmecas. O sea, no tenemos, no podemos oír, conocer a mayor profundidad, más que por el legado que dejaron, su lengua. Bueno, en América hay mucha variedad, aunque aunque ha disminuido porque ha habido extinción de culturas y al morirse la cultura, muere su lengua. Aunque es un hecho que todavía existen regiones muy diversas, ¿de acuerdo? De lenguas. Por ejemplo, el sureste de México, Guatemala, la Amazonia y alguna que otra zona circuncidante. ¿De acuerdo? Entonces, se habla la lengua, pero hay una gran variedad de la lengua. El camino emprendido por las lenguas romances, que vamos a poner como que en primer lugar a las que proceden del latín, ha implicado una serie de modificaciones que reflejan múltiples aspectos, como el tipo, separación, etcétera, de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay palabras que son muy relacionadas, que se parecen mucho, sin embargo, que su raíz, vaya, proviene del latín o del griego, está el español, el francés, el italiano, sí tienen sus variaciones. Hay una serie de modificaciones que conforme va evolucionando, se van haciendo. Por ejemplo, en nuestra lengua castellana, antes no existía la palabra ok. Hoy día ya existe, es parte de, a pesar que es una palabra norteamericana. Otro ejemplo, no sé, hay palabras que no existían antes y que ahora ya, ¿no? Por ejemplo, pinche, antes era auxiliar de cocina, hoy es como una forma de llevarse una grosería no tan grosera, vaya, por así decirlo. Entonces, nuestra misma lengua va sufriendo modificaciones con el tiempo. Y al sufrir estas modificaciones, obviamente que la lengua se va enriqueciendo, pero también, ojo, va perdiendo su historicidad, es decir, como que su raíz, lo que tiene atrás, abajo, ¿no? En su historia. Actualmente en el mundo, ojo, ¿eh? Hay seis mil lenguas, de las cuales la mitad, aproximadamente tres mil, están a punto de desaparecer. Fíjense, esto es curioso porque tú dices seis mil lenguas. No te imaginas que haya tantas lenguas, porque, de hecho, si nos ponemos a pensar, conocemos el inglés, el francés, el portugués, este, chino, mandarín, etcétera, ¿no? El castellano, pero no te, si acaso, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas lenguas conoces? Me podrán mencionar unas diez lenguas, quizá, o un poco más, pero no te imaginas que hay más de seis mil en todo el mundo. Ahora, ojo, cuando hablamos de lenguas, tenemos que hacer una precisión. Cuando hablamos de lenguas, tenemos ya no que hacer la distinción que se hacía todavía hasta hace unos años. Hasta hace unos años se hablaba de lenguas, ojo, y de dialectos. Hoy día no podemos estar hablando separadamente de lenguas y dialectos. Hoy día todas son lenguas, aunque sean dialectos. ¿Por qué? Porque son un idioma. Todas son un idioma, entonces hay más de seis mil. De esas seis mil, nos dice aquí el texto que aproximadamente tres mil van a desaparecer o están a punto de desaparecer. Bueno, me atrevo a decirlo, ¿cuáles son esas tres mil que están a punto de desaparecer? No sé cuáles son, pero me supongo que se refiere a lenguas muy específicas, por ejemplo, de culturas nativas, de culturas que ya son muy pequeñas culturas, en el cual la lengua ya se está como que desestimando, desapareciendo, ya no se está comunicando. Miren, un ejemplo de ello es lo que ocurre aquí en nuestra tierra con nosotros. No sé, voy a poner un ejemplo de alguna cultura. Los mixtecos, por ejemplo, aunque tienen muchísimas variaciones, creo que más de doscientas. Los mixtecos empiezan a relacionarse más con las ciudades, con los pueblos grandes, empiezan a casarse con gente que no habla su lengua, empiezan a poco a poco olvidar su lengua. Es así como una lengua va muriendo, no tanto que vaya muriendo la persona. Por ejemplo, hoy nuestros indígenas en el México tienen que aprender el español para poder convivir con la gente, para poder vender sus productos o lo que hagan, aparte de su lengua. Pero como lo que les da trabajo y relaciones interpersonales es el español, pues desestiman su lengua. Incluso ha habido quienes les da vergüenza hablar o decir alguna palabra en su lengua. Pues esto favorece qué cosa, en un plano malo, en un mal sentido, que se vaya muriendo la lengua. Bien, las lenguas asiáticas representan alrededor, ojo, tan solo Asia, el 32% de las lenguas del total del mundo. Esto es muy interesante. Y las lenguas africanas, otro 32%, ahí ya va el 64%. Mientras que el continente americano, nuestro continente apenas el 15%, y la del Pacífico el 18%. Mientras que Europa, ojo, solamente el 3%. Es decir que no hay mucha variedad. Encontraremos ahí el inglés, el francés, el italiano, pero no hay mayor variedad en las lenguas. Mientras, ojo, mientras que nosotros vamos a encontrar que en la mitad de las lenguas del mundo se concentran en ocho países. Papúa, Nueva Guinea, que tiene 832. Indonesia, que tiene 731. Nigeria, 513. La India, 400. México, con 295 lenguas. Camerún, con 286. Australia, con 268. Y Brasil, con 264. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hay una grande necesidad de preservarlas? Sí. Sin embargo, nos dice aquí el texto que pocas gozan de buena salud. ¿A qué se refiere? Que se están perdiendo. No tanto que tengan una enfermedad. Ahora, ojo, la globalización, es decir, el que nos conectemos con el mundo, el que se busca hablar un solo lenguaje, qué sé yo, aunque sea electrónico o virtual, provoca que algunas comunidades abandonen su lengua. Por ejemplo, que haya pobreza en una comunidad indígena y migran a las capitales o a otro país, pues obviamente que se va perdiendo su lengua, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algo que es bien elemental. Nosotros tenemos la oportunidad de difundir con mayor facilidad las diferentes lenguas que conviven en un planeta por el medio electrónico y virtual que hoy día estamos manejando. Según la UNESCO, ustedes conocen este organismo, les voy a pedir de favor que lo investiguen y ahorita en la clase de Zoom lo compartamos. No me lo van a enviar, solamente para comentarlo en la clase de Zoom. Según la UNESCO, alrededor del 50% de las aproximadamente 7,000 lenguas o 6,000 en el mundo están en peligro de extinción. Ya se los decía yo, la mitad. Mientras que el 96% son habladas por solamente el 4% de la población mundial. Y el 90% del contenido de internet se reduce solamente a 15 lenguas. O sea, no hay traducciones para más lenguas. Porque son grupos cerrados y muy reducidos. Nos vemos en un ratito más en Zoom. Por favor, investiguenme qué es la UNESCO. No me lo van a enviar, lo vamos a comentar en la clase. Cuídense, el tema todavía no termina. Vamos a seguirle y que Dios los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.